Música Lo siguiente que vamos a ver es la meiosis La meiosis es el proceso de división celular propio de las células reproductoras, ¿correcto? Entonces, meiosis, células reproductoras, que son lo que vamos a llamar los gametos, ¿correcto? La mitosis son las somáticas, ¿correcto? ¿Hasta ahí? Correcto, David Ah, bueno, me quedó el gameto, me quedó ahí encima Pero entonces la meiosis, a diferencia de la mitosis, se hace en dos etapas Primero viene una profase 1, una metafase 1, anafase 1 y telofase 1 Y si yo tengo todo el ciclo 1 Entonces voy a tener una citocinesis Y voy a tener una profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2 ¿Correcto? Entonces, sí, muy bien Romey, así es Carlos, recuerda que las clases son lunes química, martes, todo lo que es comprensión lectora Y matemáticas Los miércoles es inglés y biología Los jueves, sociales y física ¿Correcto? Ya vamos a ver, no se afanen, ya vamos a mirar lo que es Aploides Somáticas son las que son, todas las células que cumplen funciones en el cuerpo a diferencia de las sexuales Bien, entonces La meiosis es eso Es lo mismo, tengo duplicado el ADN Pero aquí hay una mezcla Si, 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 miran que hay como una mezcla de las cadenas de ADN Bueno, es lo mismo, telofase 1 Creo, pero entonces aquí vuelve otra vez a hacerse otra división Y separo ¿Por qué? Porque como son gametos Aquí la, los La información genética Es diferente a la información genética original Si ustedes se dan cuenta Al tener doble división Lo que voy a tener es la mitad de información genética Que la célula original Mientras que en la mitosis eran igual ¿Cierto? No, no necesariamente amanóbulos y espermatozoides Recuerde que por ejemplo en las plantas tenemos Están el polen, ¿Cierto? Y los óvulos En algunas plantas sin flor Tenemos los gametos como tal ¿Cierto? Cuando hablo de la mitad Si, van a tener la mitad Pero no necesariamente A ver, ¿Cómo explico? A ver Resulta que Hipotéticamente tu papá es De cabello negro Piel morena Tu mamá es mona De piel blanca Tus células Tienen esa información La información de tu papá Y de tu mamá ¿Cierto? Cuando Llega la meiosis Para sacar tus gametos La información puede Separarse ¿Cierto? ¿Cierto? Y va a tener Unos espermatozoides Van a tener La información De que es mono Y otra información De que es de cabello negro O sea Divide la información Genética Las plantas Es un proceso similar Lo hacen con Eso se llaman Las Se me olvidó el nombre Dame un segundo Ya me acuerdo De picar el nombre Y ya te digo Cuál es la estructura Que tienen las plantas Dame un segundo El óvulo y el espermatozoides Son las células Reproductoras De nosotros los humanos Bueno De los animales En general El resultado De la meiosis Son cuatro células Pero que tienen La mitad de información Genética Que la célula original ¿Correcto? Sí, Dylan Sí El estigma Es como el conducto Es donde yo puedo hacer El conducto Para Llegar hasta el ovario En las plantas ¿Cierto? Y el estoma Es un poro Que se encuentra En las hojas ¿Cierto? Bueno, Diana Todavía no nos metemos Con lo de los alelos La próxima clase Próximo miércoles Ya nos metemos De lleno Con lo de los alelos Sí, Paul En nosotros Los gametos Son espermatozoides Y el óvulo No No son más completas De hecho Tienen la mitad De información genética No necesariamente Una de la madre Y otra del padre Dividen la información genética De nosotros Es como coger Toda la información genética Meterla en En un saco Dividirla Y partirla En la mitad ¿Cierto? Sí, Carlos Correcto, Carlos Juliet Conéctate a la próxima clase Y te explico Claramente Que es heterocigoto Y homocigoto Sí Correcto, Vanessa ¿Qué no entendiste, Laura? ¿Qué no entendiste, Paula? No Todavía no nos metamos Con nada del feto, Natalia Nada del feto La meiosis Simplemente Es cuando yo estoy Formando Hasta ahora Las células sexuales Sí Algo así Así es Kevin Ortega Aquí están Las diferencias Dilan A ver, Laura Tengo una célula ¿Cierto? La célula La ovogonia O lo que vaya a dar origen A los gametos ¿Cierto? Entonces Esa información genética De esa célula Se duplica primero ¿Cierto? Dentro de la célula Se duplica Después Se divide en dos Y se vuelve a dividir otra vez ¿Cierto? Es decir Que si yo la dupliqué Y la dividí en cuatro En realidad la estoy dividiendo Es en la mitad Matemática simple El centriolo Es una Estructura Que ayuda a formar El uso mitótico Ok Bueno Vamos a mirar Gracias por la información Entonces Para una siguiente oportunidad La cambiaré Voy a leerla Para que ustedes Entiendan ¿Listo? Entonces Aquí dice Mitosis Aquí Voy a leer acá Mitosis Dotación inicial De seis cromosomas Tres pares homólogos Pues en este ejemplo ¿No? Homólogos ¿Qué quiere decir? Que van a codificar Para la misma información Dice acá Los cromosomas Se duplican Cada uno consta De dos cromátidas Hermanas Idénticas Unidos al centrómeno Eso ya lo sabíamos Los cromosomas Costan de Cromátidas Hermanas ¿Correcto? Y aquí viene una diferencia Porque aquí tenemos Que los cromosomas Los cromosomas homólogos En la meiosis Que es de este lado Los cromosomas homólogos Se aparean Formando Tres Tétradas Es decir Que formándose Formando Complejos De cuatro cromosomas Para dar un entrecruzamiento Es decir Para mezclar La información Genética Les voy a pedir un favor No me pregunten Ahora que voy a estar Concentrado Leyendo aquí esto Apenas termine de leer Todo esto Les respondo Las preguntas Porque no van a poder Estar concentrados En el chat Y en En la En la diapositiva Es para que la logren Entender ¿Correcto? Que codifican Para la misma Información Es decir Por ejemplo La misma información Color de cabello Pero puede ser mono O puede ser de cabello Oscuro ¿Correcto? Entonces Aquí hay otra diferencia La meiosis Los pares homólogos Se alinean Y se separan Los homólogos Esto es en la Meiosis Uno Entonces La primera diferencia Es que Esta tiene Una sola etapa Estas son Dos etapas ¿Correcto? Sí Puede pasar Sergio Pero por favor Déjame terminar De leer aquí Porque si no No les puedo Leer bien la diapositiva O todos Entienden La diapositiva Bien Una diferencia Aquí De la mitosis Es que Seis cromosomas Cada uno Con dos cromatides Hermanas Se alinean ¿Cierto? Solo las cromatides Hermanas ¿Correcto? La diferencia Acá está Es que la primera Se hace Con homólogos Y se mezcla La información Aquí Solo voy a Separar Las cromatides Hermanas ¿Sí? Pero Es idéntico Para los dos Que los cromosomas Se alinean Aquí Tengo Tres cromosomas Alineados Con las cromatides Hermanas Los vuelvo A separar Y el resultado Es Cada núcleo Tiene una Información Genética Igual Al núcleo Original Y los cromosomas Son idénticos A los del núcleo Original ¿Correcto? Es decir Que en la mitosis Las dos células Hijas Tienen exactamente La misma Información Y está Organizada Igual Que la célula Original O sea Esta célula Tiene la misma Información Que estas dos células ¿Correcto? ¿En dónde Te perdiste Laura? En cambio En la meiosis Tiene la mitad De información ¿Cierto? Y los cromosomas Son diferentes A los cromosomas Originales Porque aquí Aquí hay un Entrecruzamiento De la información Genética ¿Correcto? Ahora sí Pueden preguntar Todo lo que quieran Listo Laura Ponle cuidado La meiosis La primera diferencia Básica Con la mitosis Es que aquí Hay un entrecruzamiento De los cromosomas Hay una mezcla De la información Genética ¿Correcto? Aquí no Aquí los cromosomas Son iguales A la célula Original Entonces como aquí Se mezcla Al final La información Genética De estas cuatro Células Es diferente A la información Genética No solo Es la mitad Sino que la información Genética Es diferente ¿Vale? ¿Correcto? Dime Paola Pues por llamarlo De alguna forma Sí Pero no vamos a hablar De clonación Como tal Correcto Jennifer Pero ya Dame un segundo Vamos un poquitico Más allá Fácil Se divide en cuatro Paola Por la siguiente razón Porque él va a tener Una división Primaria Aquí en la meiosis Uno Y esto se llama Como meiosis Dos Entonces En la meiosis Uno Se divide en dos Y en la meiosis Dos Cada una De ellas Se va a dividir Otra vez Entonces Como vimos La meiosis Sirve para La formación De los Gametos Que es lo que Conocemos Como Gametogénesis Es decir El origen De los Gametos ¿Sí? ¿Sí? Ya Dame un segundo Me merezco Un 5 Y ahora Te respondo Que es que estoy Tratando de acordarme Como es que Se llama Esa estructura No Básicamente Es la misma Tiene la misma Pero con Otra estructura Que no me acuerdo El nombre Gerson No del todo Pero sí Entonces La gametogénesis Es la formación De los gametos Aquí yo tengo Un proceso Que se llama La ovogénesis Es decir La creación De los óvulos Todo comienza Con una célula Madre Que se llama Ovogonio ¿Cierto? Y Más o menos La única diferencia De la meiosis 1 Con la mitosis 1 Es que En la meiosis Hay un cruzamiento Del material genético ¿Cierto? Entonces Del ovogonio Cuando yo Duplico La información Voy a tener Un ovocito primario De este ovocito Voy a tener Un ovocito secundario Y un cuerpo polar De este cuerpo De este ovocito secundario Yo voy a tener Un solo óvulo Y tres células Que se llaman Cuerpos polares ¿Correcto? ¿Claro? ¿Eso qué quiere decir? Que por cada ovogonio No voy a tener Cuatro óvulos Sino simplemente Voy a tener Un único óvulo No más Y voy a tener Los cuerpos polares Que son células Que acompañan Al óvulo En su camino Por las trompas De falopio Es decir Son las mejores Amigas del óvulo Y van con el óvulo Y ayudan A prepararle Endometrio Por si acaso Hay embarazo Etcétera Etcétera Pero lo importante Aquí que es Que cada ovogonio Yo voy a tener Un solo Óvulo ¿Correcto? Entonces aquí tenemos Varias cosas La primera Como nos dice César Esta célula Es XX ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que incluso Que cuando yo separo Esto Este óvulo Me va a quedar Con una carga genética X Y estos con carga genética X Solo van a ser X ¿Correcto? ¿Claro hasta ahí? Bien Entonces Este óvulo Es muy importante Porque es la información Genética Que la mamá Va a heredar ¿Correcto? Ahora si vemos esto Este es un proceso Que se da Cada 28 días O sea Es un proceso Demorado Es un proceso Donde solo sale Un óvulo Por eso Es que las mujeres Son las que se dan El lujo de escoger Los hombres No se dan ese lujo Son las mujeres Las que se dan El lujo de escoger Porque la información Genética de ellas Ya se encargan De producir Un óvulo Y ese óvulo Tiene que ser lo mejor Y por eso Las mujeres Son las que se encargan De escoger O sea Los hombres No escogemos ¿Correcto? ¿Claro hasta ahí? Algunas veces Entonces Algunas veces Uno de estos Se convierte también En un óvulo Fértil Dice Ya no quiero ser La mejor amiga Sino quiero volverme La reina del panal Entonces Es un óvulo fértil Entonces ahí es cuando Se dan Los gemelos ¿Correcto? Los gemelos Vivitelinos ¿Cierto? Ya les digo Que escogen No escogen al hombre Al su futuro Al futuro padre El gameto masculino ¿Correcto? Entonces Aquí es cuando Se dan los gemelos Vivitelinos ¿Qué quiere decir Gemelos vivitelinos? Gemelos Que son Que nacen al mismo tiempo Pero que tienen Diferente información genética Entonces cuando sale Un niño o una niña O un niño mono Y una niña De cabello oscuro ¿Cierto? O sea son De diferente Pero hay otras ocasiones En donde este óvulo Después de fecundado ¿Cierto? Después de fecundado Se divide Las células Se separan Y cada una De esas células Se dividen Es decir Que tienen la misma Información Genética ¿Correcto? Ahí es cuando yo Tengo los gemelos Univitelinos Es decir De un saco embrionario ¿Correcto? No viterinos Vitelinos De viterio Entonces Vuelvo y repito Para que entiendan Cuando es un Único óvulo Que coge Y se divide Y se divide Una vez más O sea Empezó la división Mitótica Y se dividió Y estas células Se dividieron Y cada una De estas Dio origen A un Feto No lo podemos Llamar todavía A un cigoto Diferente ¿Cierto? El cigoto Bueno Vamos a comenzar Correcto Juan Manuel Entonces Si Eso llaman Gemelos Vivitelinos Es decir De dos Vitelios De dos óvulos Distintos Que fueron Fecundados ¿Correcto? Y cuando son Iguales Es porque El óvulo Tuvo una Separación De más Y quedaron Con la misma Información Genética Si Quedaron Con la misma Información Genética Que son Idénticos Que son Gemelos Idénticos De dos óvulos De dos óvulos De dos óvulos De dos óvulos Vitelios Diferentes Cierto Que pueden ser Niño y niña O Diferentes ¿Claro hasta ahí? Gracias Carlos Bien Si el óvulo Puede separarse De hecho Después de la Fecundación O sea Tengo el óvulo Después de que Llega el óvulo Y es fecundado Por el espermatozoide Forma el cigoto ¿Cierto? Después de que Forma el cigoto Empieza Varias divisiones Que se llaman Mórula Gástula Y Blástula ¿Cierto? Mórula Gástula Y Blástula ¿Correcto? William Eso ya Corresponde más A Esa rama Empírica Del español Y la literatura Esas cosas De saber Que se llama Gemelo Y que se llama Mellizo Nosotros llamamos Univitelinos Y vivitelinos Esta Que empieza A dividirse ¿Cierto? Después de Todas esas etapas Cuando se divide Más veces Univitelino Si son dos Gigotos diferentes Vivitelino Uy Laura Eso se da Por muchas razones Se da Por muchas razones Sobre todo Se da Es porque Los corpusculos Polares No crearon Un ambiente Adecuado Para lo O porque El útero Tiene un pH Que no es O por Como no está Bien fijo A las paredes Del endometrio Entonces Pudiera hacer Una fuerza Si hay muchas razones Que sobre todo Las primeras semanas Es muy factible Que Tengo que estar Con mucho cuidado Bien Asimismo En la gametogénesis Tenemos aquí La espermatogónia ¿Cierto? O sea La espermatogénesis Es decir La creación De los espermatozoides ¿Correcto? Esta espermatogénesis Es lo mismo Lo que pasa es que Este espermatogonio Tiene Información XY Y Y cuando Se divide ¿Cierto? Va a tener Unos espermatozoides Que son X Y otros espermatozoides Que son Y ¿Correcto? Entonces Si ven que A diferencia De la mujer Que es solo X Los hombres Podemos Tener espermatozoides Y Es decir Por lo menos En los humanos Quien define El sexo Del Del futuro Niño Bebé Engendrito Es El hombre ¿Correcto? El hombre Es el que Define el sexo Si un espermatozoide X Fecunda Olo Va a ser una niña Pero Si es un espermatozoide Y Va a ser Un Niño Correcto El futuro Homúnculo Correcto Exacto La gametogena Es un proceso De meiosis Laura Correcto Estás volando No Es el hombre El que define el sexo Porque le da El cromosoma Y Ahora bien Miremos Varias cosas Este proceso De espermato Génesis Se da Rapidísimo Y se da Muy seguido Cierto Y es Continuo Mientras que ya vimos Que el de la mujer No Por eso es que la mujer Es la que escoge Tiene que escoger Lo mejor Si no que le diga A mi esposa Que escogió El mejor Que pudo haber Escogido A mi ¿Correcto? Entonces Por eso es que A los hombres No les importa Donde ponen Su información Genética Si A los hombres No les importa Donde ponen Su información Genética Y no es Para excusar Porque No es para excusar Pero esta es la razón Biológica Cierto Esta es la razón Biológica Desde el punto de vista Biológico Del por qué De la infidelidad ¿Correcto? Es Simplemente Porque al hombre No le importa Produce a cada rato Entonces no le importa Donde pone la información Genética La mujer No Porque la mujer Si le importa Porque Ella crea un óvulo Donde es lo mejor ¿Claro? Andy Si una mujer Conoce bien Su ciclo menstrual Casi que podría Definir Con una probabilidad Alta ¿Cuál es El sexo Del bebé? ¿Por qué? Resulta Que estos Espermatozoides X Son mucho más lentos Que los espermatozoides De G Los espermatozoides De G Son muy rápidos Entonces Si está Ya está maduro El óvulo Y es en las Últimas etapas De la parte fértil De la mujer Muy con mayor probabilidad Va a ser hombre ¿Si? Pero Si está En las primeras etapas Si el óvulo No ha madurado O está en las primeras etapas Muy probablemente Va a ser X Porque El espermatozoide G Es mucho más rápido Eso no quiere decir Que sea el verdadero Sexo fuerte ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Estos espermatozoides Pueden llegar a durar Hasta 48 horas Estos De 12 a 24 O sea El verdadero Sexo fuerte Son las mujeres No No conocía Ese dato Tan curioso Y que sirve Bastante Me merezco Un 5 Bien Entonces Si no hay profundación Pues el endometrio Se desprende Y llega a la menstruación Si claro Es una carrera Todos nosotros Hemos sido El mejor Espermatozoide El mejor El que llegó al óvulo Claro que en algunos No parece Hay más mujeres Más mujeres Que hombres En el mundo Por dos razones Uno Porque biológicamente Como les digo La mujer Escoge Y por eso Es que Y como al hombre No le importa Ustedes ven que En casi todas las manadas De animales Está el macho Y varias hembras ¿Cierto? Entonces Por eso Esa es una razón De tipo Ecológico Por llamarlo así Ecológico Biológico Pero hay otra razón Y es por lo que les digo Que el X Es un espermatozoide Mucho más resistente De hecho Es mucho más resistente ¿Por qué? Porque el Cromosoma Y Que poseen estos espermatozoides Es una mutación ¿Si? Es una mutación Es decir No es del todo Buena calidad Por llamarlo de alguna forma ¿Cierto? Esto es Una mutación Que no es resistente Y que está Dicen algunos científicos Que Al pasar del tiempo Con unos miles de años El cromosoma Y Va a tender a desaparecer Entonces Ahí es donde vemos Que el verdadero sexo fuerte Es la mujer Y todavía Pelanquis Que para que les demos La silla en Transmilenio No Antes ellas son las que Nos deberían dar la silla A nosotros Ellas son las que Deberían cargar Los paquetes Nosotros somos El sexo débil Vea Estamos por naturaleza Condenados A desaparecer En algunas especies El clima Si produce Por ejemplo En los cocodrilos Los huevos Que están en la parte externa Son Si no me equivoco Son machos Y las de la parte interna Son hembras Bien Continuemos Claro Hasta ahí ¿Cómo se da la espermatogénesis Y la ovogénesis? Pues Digamos Políticamente Está mejor decir Embarazadas Aunque preñadas Es correcto Por el diccionario De la Real Academia De la Lengua Española Si no hubiera más hombres Igual se va a seguir reproduciendo ¿Cierto? ¿Y cómo se reproduce? Muy seguramente Por parterogénesis Ya vimos Que incluso Hay algunas especies De aves Especies de Reptiles De anfibios Que se reproducen Por parterogénesis Es decir No se da Una gametogénesis Sino se da Un Una especie De mitosis En los Que forma Los nuevos huevos Que para que Creen los nuevos seres Es decir La mamá sería Un clon De la hija Bueno En realidad La hija sería Un clon De la mamá Y así sucesivamente Bueno Lo del síndrome De Down Es que Tiene Un cromosoma De más En Se llama Trisomía En el cromosoma 21 Es decir Que una división De más Y en vez de tener Dos cromosomas Como tenemos Todos Hay tres cromosomas Bien Entonces ahora Miremos esto Aquí vamos a entrar Con la parte De haploidía Y diploidía Que ya algunos Están Mirando Que es haploide Y que es diploide ¿Correcto? Entonces Haploide Es cuando yo Tengo una carga Genética N Y diploide Es cuando yo Tengo una carga Genética 2N ¿Correcto? O sea Cuando yo Hay una fecundación Yo voy a tener Células diploide Es decir Con una carga Genética N Y si yo Tengo meiosis Voy a tener Células con carga Genética N Es decir Aploides ¿Cierto? Y que es Alternancia Generaciones Es cuando yo Tengo una generación N Que después Pasa a ser 2N ¿Correcto? Claro Hasta ahí Si Ya sé Que son las 8 y media Dame un segundito Para terminar Y no dejar El tema Colgado en punta Y ya Si El proceso Diploide Aploide Solo se da En la meiosis ¿Correcto? Por ejemplo En las plantas Tengo una fase Diploide Y es cuando Hay Un cigoto Que es 2N Y crece La planta Pero tengo La parte N Que es cuando Formo Las esporas Etcétera Etcétera ¿Correcto? Que no Que no Entiendes Laura No te Apenes No te Afanes Que Para eso Estoy aquí Para explicarles Lo que no Entiendan Diploide Diploide Es cuando Hay una fecundación Y la carga genética Es 2N Por eso Les decía Yo no me acuerdo Quien fue Que mencionó Que los Humanos Tenemos 46 Cromosomas No Nosotros No tenemos 46 Cromosomas Porque eso Indicaría Que somos Paploides Nosotros Debemos Mencionar 23 Pares De cromosomas Es decir 2N ¿Correcto? 2N Por eso Nosotros decimos 23 pares De cromosomas Y no 46 ¿Correcto? Que es ahí Que yo les digo Que no se parece En la matemática Si uno dice 23 pares Uno dice Ah pues si 23 por 2 Da 46 No No es lo mismo Claro hasta ahí No porque estén pegados Sino porque son 23 pares 23 Que le dona La madre Y 23 Que le dona El espermatozoide Del padre Por eso es que estamos Con 23 Pares No 46 Cromosomas 46 cromatidas Hermanas Es una forma De verlo Mariana No Al organismo No le pasa nada Si es Aploide o diploide Te lo voy a poner Aquí en la fotografía De los humanos Entonces Nosotros tenemos La frase diploide Después de que El óvulo Fecunda Es fecundado Por el espermatozoide Perdón ¿Cierto? No 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 Se debe decir 23 pares Y esa es la razón Linet Entonces Acá yo tengo El espermatozoide Y tengo El óvulo Posterior a eso Se da una fecundación Después de la fecundación Todas nuestras células Todas nuestras células Son 2N Es decir Con 23 pares De cromosomas Es nuestra fase Diploide ¿Correcto? Pero ya cuando crecemos Y empezamos los procesos De gametogénesis ¿Cierto? Cada gameto Es una carga genética N ¿Correcto? Que es la fase Aploide Porque cada uno De ellos va a tener 23 cromosomas Por una Eso sea Nosotros tenemos Varias trisomías Está la triple X XXY En el cromosoma sexual Hay varias trisomías Y eso dan ciertas Características Eso se da Por una mala Separación De los cromosomas Cuando ya estamos En la meiosis Y en la En la meiosis ¿Correcto? Y eso mismo pasa Le pasa a los niños Que tienen síndrome de edad ¿Correcto? Los humanos Somos diploides Nuestra única fase Aploide Es cuando tenemos Los espermatozoides O Los óvulos No Nosotros somos 2N Todo el tiempo Nuestra única fase N Es el espermatozoide O el óvulo Ya Esa es la única fase A N ¿Correcto? De resto Somos 2N Todas las células De nuestro organismo Son 2N No No, no Porque ya Ahí Cuando es feto Ya hubo una fecundación Y hubo un cigoto Por lo tanto Es 2N Exactamente Laurel No lo pudiste haber Dicho mejor Bueno, miremos esta pregunta Correcto Daniel Menos mal me acordaste Me pueden escribir Les voy a dar mi correo personal Mientras Abrimos un correo Para el grupo Aquí en Puntaje Nacional ¿Correcto? Mi correo personal Es F A Ormaza Esto es una R Ormaza Q Arroba ¿Correcto? Pero por favor No me van a llenar el correo Con cadenas Y basuras Etcétera Preguntas muy puntuales Y yo les estaré contestando Bueno En los mamíferos Los glóbulos rojos Se forman en la médula Algunos huesos Y a medida que las células crecen Y entran a la sangre Pierden el núcleo En un experimento Se extrae sangre de un mamífero Se aislan los glóbulos rojos Y estos son colocados Luego en condiciones De laboratoria necesarias Para que puedan seguir viviendo Y funcionando adecuadamente Si al cabo de un tiempo Se examina la muestra Del laboratorio Se esperaría que el número De glóbulos rojos Aumente O no aumente Entonces Solo mirando esto Decimos que Si no tienen núcleo Pues no se van a poder dividir Entonces No van a ver Aumentado Quitamos la A Y la B Paula El correo es por si Tienes alguna duda O de la clase O me quieres preguntar Después de haber visto Algún video ¿Cierto? Ormasono Ormasa Con A Entonces No haya aumentado Puesto que aún Los glóbulos rojos Se dividen Las células Producidas No serán iguales Que las que dieron origen No Eso no tiene sentido De acuerdo al contexto No hayan aumentado Ya que las células No pudieron dividirse Y dar origen A nuevas células Lógico Porque no tienen Núcleo Entonces La respuesta Es la D ¿Correcto? Bueno Muchachos Les deseo Una feliz noche Es más Voy a pasar Las preguntas Así para que las vean Ustedes Después en el video Y El que las quiera Responder La responde Me avise Miramos Yo les digo Las respuestas Están correctas Respondan a ustedes Preguntas Y la próxima clase Les doy las respuestas ¿Listo? Amba La próxima clase Te doy las respuestas Piensalas Y me las dices Que estén bien Muchachos Nos vemos En la siguiente clase ¿Los vemos Que estén bien